Buenas, me llamo Yare Martín y aquí os quiero explicar un poquito en lo que consiste la pesca de spinning que últimamente está muy de moda y bueno mirando vídeos por internet me he fijado que la mayoría de las veces no te explican algunas cosas que por lo menos yo considero importantes y claro la gente va, se compra el equipo, se gasta un dineral y resulta que no tienen capturas o se amargan etcétera etcétera y bueno lo primero que quiero contar es que esto es una pesca que la verdad que es muy pesimista porque no es una pesca que te de capturas habituales te puedes pegar 5 o 6 horas pescando y no te da absolutamente nada, pasan las semanas, te sigues sin picar nada y después de repente te pica un gran bicho o algo que te entretenga generalmente la gente tiene una idea equivocada del spinning porque hay muchos vídeos en internet en los que se ve gente sacando sierras, cureles, medregales pero la verdad que son capturas que no suelen ser muy casuales y por regla general lo que se suele coger son lubinas, bicubas, lagartos, sierras, algunas que otras habay y cosas por el estilo y bueno vamos a explicar un poco en que consiste todo esto, bueno y entonces vamos a explicar un poquito en que consiste el tema de las cañas y los carretes mucha gente lo que hace es comprarse cañas como esta, que son cañas de Giscaster, esto es una acción 50-100 y después a la hora del manejo de los señuelos lo tienen bastante complicado porque estas cañas son muy rígidas entonces hay que tener una hora, a la hora de hacer fin hay que tener algo claro y es que si quieres pescar con señuelos, solo señuelos pues usas una caña ligera, acción entre 10-50 cosas similares, que vendría a ser por ejemplo esta que es de Caperlan y que sería para usar señuelos entre 10 y 50 gramos y aparte se le puede dar bastante vida a los señuelos con esta caña, algo que no puedes hacer con una caña de Giscaster que son las cañas de acción de 50 para arriba, aparte estas cañas son ideales sobre todo para la pesca en costa vale, porque son cañas muy ligeras, no pesan nada y disfrutas muchísimo la captura porque las cañas se doblan bastante entonces pon pausa anda bueno, perdón, puse pausa porque la niña me está haciendo los coros por detrás entonces bueno, lo ideal es que si vais a pescar piezas medias, lubinas, avais, todo ese tipo de pescado, cosas que no superen los 2-3 kilos lo ideal es que os compréis una caña de acción baja o media y bueno, poco más para los que ya ibas a piezas más grandes, a capturas ya que superarían los 3, los 4 y los 5 kilos que como repetí al principio son capturas que rara vez se dejan ver, no es algo que cojas toda la semana lo ideal son cañas de 3-30 y de acción 50-100 o más la verdad es que estas cañas son ideales para ese tipo de pesca, puedes hacer gif casting, que es la pesca que haríamos con gif bultai, popper pesados, paseantes, etc. y bueno, algo también que quería comentar es que mucha gente tiene el error de al pescar a spinning levantar las piezas aunque estas cañas estén preparadas para levantar piezas de 2-3 kilos, etc. no es aconsejable, porque la caña se siente y a la larga va a llegar el día que os pique algo fuerte y os parta la caña por la mitad y bueno, vamos a explicar un poquito ahora el tema del carrete como podéis ver, este es un estaje, 4000 lo ideal es usar carretes ligeros son carretes para trabajar el pescado, en ningún momento hay que cerrar la guillarra y sacar el pescado a lo bestia porque tarde o temprano te vas a cargar el carrete no hace falta gastarse un dineral en los carretes, con un carrete, un Shimano Katana o cosas similares entre 40 y 60 euros está bien yo se lo aconsejo a mucha gente que por lo general si van a empezar a hacer spin y no se gasten un dineral en esta pesca porque como ya he dicho otras veces, es una pesca que no siempre te da alegría y te da más bien malos momentos que buenos, cuando te da los buenos los disfrutas al máximo pero por regla general te llevas muchas negras y hay gente que se termina cansando de esta pesca y a lo mejor se han gastado 200, 300, 400 euros entre caña, carretes y señuelos ya os digo, estos son carretes especialmente para trabajar el pescado, esto no es un carrete que tu le cierras la guillarra al máximo y sacas el pescado para afuera porque vas a conseguir cargarte el carrete por dentro otra cosa es el hilo, hay gente que pesca con nylon, generalmente se usa el hilo porque el hilo es más resistente y es más fino al ser más fino podemos lanzar más lejos, entre más tiempo esté el señuelo en el agua, más probabilidades hay de que pique un pez y bueno, aquí pasaríamos ahora a lo que sería el bajo, el bajo es una unión que haríamos del hilo, una unión que haríamos del hilo vale, con un fluorocarbono o un nylon, yo prefiero el nylon porque se estira más y aguanta mejor el roce de las piedras, pero eso ya es... bueno, cada dos por tres tengo que pausar el vídeo porque mi hija ya la puedes escuchar de fondo, está en relailla pues bueno, se haría la unión del bajo, como comenté anteriormente, yo prefiero nylon porque es más resistente que el fluorocarbono aparte se estira más y aguanta mejor el roce de las piedras se usa bajo porque generalmente hay pescados que si rozan el hilo, lo parten, o las rocas el hilo es algo que para unas cosas es muy resistente, tiene muchas cosas buenas, pero después contra el roce de las piedras o determinados pescados es muy sensible y lo rompen seguidas después usaríamos este tipo de grapas, o giratorios más bien, como podéis ver y bueno, poco más, la distancia que le damos del bajo ya depende del gusto de cada persona no se lo podemos dar muy largo porque lanzaremos menos, no lanzaremos tanto yo generalmente le doy entre un metro y un metro y medio según la caña que esté utilizando esta caña tiene un metro porque es de dos setenta y bueno, pasemos a los tipos de señuelos esto es un Vultai que he creado ya yo, el pobre está un poco cascado, pero bueno esto es una pesca que se ha puesto de moda por lo menos aquí en Canarias hace un par de años y funciona bastante bien, no tanto como los señuelos porque mucha gente los compra y piensa que le van a dar captura a los dos o tres lances y todo lo contrario se usa igual que los jeeps básicamente, lanzando y a pequeños tirones suaves o largos, ya eso a gusto del pescador pues te puede dar todo tipo de captura, desde jureles, sierras, hasta cualquier otro tipo de pescado esto es lo que sería un hinchico, también últimamente muy de moda es un pulpito con uno o dos anzuelos y un plongo y esto lo que hace es que va nadando así y la verdad que para el pescado de roca es un señuelo bastante efectivo lo que pasa es que tiene el mismo problema que el Vultai y los jeeps hay que saber donde lanzarlo porque esto si lo lanzas a poca profundidad una profundidad entre dos y seis metros y lo dejas caer al fondo es muy probable que se te enroque aquí tenemos un popper el popper es un señuelo bastante peculiar yo lo uso más bien como excitador porque no es que no me haya dado captura sino que es un señuelo que rara vez te la da normalmente yo lo suelo utilizar en momentos en los que está el mar tranquilo y lo lanzo para llamar la atención del pescado por eso lo tengo así de cascado pero de todas maneras es un señuelo que cuando te da capturas te la suele dar de muy buen tamaño y aparte espectaculares porque generalmente ves como atacan al señuelo aquí tendríamos un jeep normal este es un jeep de yokosuna simplemente para que lo veáis hay gente que solo pesca con jeep bultais y poco mas y bueno generalmente no es que sean mas efectivos que los señuelos generalmente los mas efectivos son los señuelos en la pesca de spiny pero esto lógicamente al lanzarlo le puedes sacar mas de 100 metros y llega hasta sitios en los que un señuelo jamas llegara bueno aquí pasaríamos a un señuelo de paleta gorda y hundido este señuelo no flota la verdad que este señuelo es una maravilla ya no solo por el hecho de que se hunda sino que tiene un movimiento muy bonito este es un hack lcb y bueno este señuelo se suele utilizar sobre todo en zonas donde hay mucha profundidad que lo puedes dejar caer y después ir recogiéndolo despacito o rápido a gusto del pescador y la verdad que suele ser un señuelo muy útil pasaríamos después al paseante este es uno de mis señuelos favoritos ideal para... aquí en Canarias es muy efectivo contra las bicuas y las agujas en la península contra las lubinas este en particular que es el super spot este se mueve solo pero hay paseantes que tienes que usar la técnica de paseando al perro que ya la explicare y la enseñare en otro video y la verdad que ya os digo suele ser un señuelo bastante efectivo con agujas y bicuas no me ha dado otras capturas pero tampoco es un señuelo que utilice mucho despues paso este vinilo, sabaje la verdad que los vinilos son bastante efectivos es una cosa que a mi me gusta utilizar mucho para la captura del mero y del avae las bicuas también generalmente se le lanza todo tipo de pescado lo que pasa es que generalmente con los meros y las avae suele ser un señuelo muy efectivo aquí tenemos uno con cara cortada para que se hunda este fue creado por mi compañero Jimma pasa que el pobre vinilo ya esta muy cascado y muchas veces se ha pegado y buena cara cortada estos señuelos generalmente se suelen utilizar cuando esta la marea un poco movida también los puedes utilizar con mareas claras y tranquilas pero como tienen esta carita por aquí se agarran mejor al agua que un señuelo de paleta corta aquí tenemos otro ejemplo yosuri crystal la paleta larga no baja mucho pero es un señuelo que se agarra muy bien al agua sobre todo cuando hay oleaje y la verdad que suele ser este señuelo en particular bajo este tipo y despues tendriamos los señuelos que serian si os fijais la paleta pequeñita estos señuelos son particularmente para usarlos desde costa que no estes muy alto porque si no el señuelo no se agarra muy bien y en zonas donde hay poca profundidad estos señuelos son ideales porque no se te enroquen no se te traban con ninguna piedra aquí tenemos otro ejemplo y bueno poco mas ya en otro video pues explicaremos las técnicas y el lance y otras cosas hasta luego